Una nueva edición de FITUR, una edición distinta motivada por el COVID-19, pero Jaén acude con la misma ilusión, con las mismas ganas de aprovechar este gran escaparate del turismo, mostrando esos productos turísticos que están consolidados, UB de Vez, las ciudades patrimoniales de la humanidad, nuestros parques naturales, la ciudad de Jaén, la Ruta de los Justicios y las Batallas, Viajes al Tiempo del Olivero o Leotour, pero también con nuevas propuestas para visitar nuestra provincia, como son las rutas literarias en torno a ocho escritores que vivieron y pasaron por la provincia de Jaén y también mostrar esa plataforma digital que hemos puesto en marcha, que pretendemos que sea ese gran instrumento de promoción, de coordinación y de lanzamiento de información a todo el mundo sobre la rica y variada oferta turística con la que estamos en la provincia de Jaén. Y todo con un denominador común, la seguridad, la seguridad para aquellos y aquellas que vengan a visitarnos.